Si pueden escuchar el sonido del aire acondicionado, lo siento, estamos entrando a junio y vivo en el infierno, así que ni modo. Siguiendo con nuestro repaso por las películas de mi estudio favorito, hemos tenido una muy buena racha inicial. Ninguna mala película, mucho potencial. Y ahora nos toca visitar la película que se convirtió en el emblema del estudio. Una imagen muy recurrente en mi identidad en internet y en varios artículos de ropa que he poseído a lo largo de los años. Oh, icónico Totoro. ¿Qué maravillosa historia te dio vida? Mini spoiler, de las notas que tomé para esta reseña, que son un tercio de lo que suelo tomar para una película regular, más de la mitad son únicamente cuestiones técnicas, y de estas cuestiones técnicas, la mitad no son necesariamente cumplidos. A darle. Microdetalle que noté pero que muestra el cuidadoso trabajo de los artistas a cargo, la basurita que de pronto aparece en alguno de los shots o del fondo ayuda a dar este ambiente de comunidad rural pero comunidad al fin y al cabo. No es ningún paraje idílico. La animación maneja muy bien las expresiones de los niños. Nos lleva a tener una impresión mucho más fuerte de la relación entre las hermanas. El tener a Mei constantemente imitando a su hermana, aparte de ser muy nostálgico para quienes tenemos hermanos menores, deja en claro cuán importante es Satsuki a sus ojos. Algo que creo que Miyazaki siempre tiene muy claro es cómo los niños expresan y mueven. Hay una torpeza muy tierna y una ingenuidad y libertad en muchos de sus personajes infantiles. Y sea la historia que sea, ayuda mucho a compartir esa apreciación por la infancia y los tiempos simples. La coordinación de los visuales y la banda sonora está muy bien manejada la mayoría del tiempo, haciendo secuencias curiosas y divertidas. Siempre encontré muy adorable la escena del autobús o la de Mei descubriendo a Totoro por esto mismo y por los detalles visuales que mencioné antes. Es sencillamente placentero de mirar. La banda sonora de Hisashi es de nuevo muy buena. Cuestiones de sonido que no me encantaron son algunos momentos de la edición donde la lluvia debería escucharse más alta o con más... frecuencia. Lo que vemos en pantalla es una lluvia bastante fuerte. No una tormenta, pero seguramente no es un chispoteo. Pero el efecto de sonido son solo algunos goteos. También tenemos momentitos como este donde se olvidan de poner algún sonido viniendo de la abuela o de las otras personas del pueblo. Si querían hacer este efecto donde el personaje está tan inmerso en sus propios pensamientos que no puede oír a su alrededor, parece que alguien olvidó quitar algunas capas de audio ambiental para hacer esto funcionar. Similar pero no tan grave como esto, hay momentos donde algunos sonidos de Totoro vendrían bien para hacer al personaje más expresivo. La actuación de voz del papá me parece floja en algunos momentos. Como... ¡Vamos, es Japón! ¿Semejante lugar para actores de voz si me das esto? Aún así, me agrada que la voz de Mei no sea tu básica voz sobreendulzada. Ya mencioné lo bueno de las escenas lindas. Algo cotidianas, pero que te demuestran el vínculo de la familia o de las características de los personajes que los hacen entrañables. Esas expresiones no verbales adorables. Sin embargo, la película también muestra que puede manejar momentos algo más serios con decencia. Existe este momento después de que las niñas se enteren de que su madre tuvo una recaída en el hospital y, por ende, tardará unos días más en volver a casa. Y si el drama sale de la nada, llegaremos a esos detalles en un momento. Pero Miyazaki prueba que puede pasar de atmósferas tranquilas, armónicas y alegres a silencios tensos, con un framing y acting en la animación que ilustra esta seriedad. El diálogo también está bastante bien en esta escena, mientras que la viejecita intenta animar a Satsuki diciéndole que su madre tiene solo un resfriado, Satsuki, con amargura poco usual en ella, recuerda que cuando su madre fue internada por primera vez, todo comenzó con solo un resfriado. Esto, combinado con Mei observando la distancia con una mirada tan seria y su posterior carrera determinada, comunicando que quiere ayudar a su mamá a mejorarse con el vegetal que ella misma cosechó, nos hace ver que, por más que hemos visto a Mei llorar antes, ahora pone una cara dura. Ahora está también buscando ayudar a su madre por el bien de Satsuki. Es malditamente adorable. El cariño fraternal que las secuencias alegres ayudaron a mostrar brilla en los momentos serios y tristes. Y así es como Mi Vecino Totoro funciona mejor, en escenas aisladas. Miyazaki siempre ha tenido un sentido del ritmo muy acertado para sus secuencias. El problema entra cuando conectas todas las escenas y miras a la imagen como... un total. No es sorpresa o spoiler decir que no hay mucho que suceda en Mi Vecino Totoro. De hecho, hay casi nada. Casi toda la película se siente como el establecimiento de una película normal. Llegar a conocer a los personajes, el misterioso y divertido sujeto mágico. Y justo cuando parece que entraremos al segundo acto, la película aterriza de nariz en el tercer acto y de pronto hay drama y de pronto ya encontramos a la niña y ¡oh mierda ya se acabó! Y en este punto ya no hay mucho que explicar. Aventuras lindas sin ninguna clase de efecto en la historia. Momento triste porque a nadie le gusta que tu mamá se enferme o nadie quiere que una niñita se ahogue. Cosa que resulta que ni siquiera era real. Solo eran suposiciones y exageraciones de los personajes. Entonces, ni siquiera en el drama suceden muchas cosas. Es como si la película te dijera ¡Ajá! ¡Te engañé! ¿Pensaste que tendría una trama? ¡Pobre iluso! O quizá fue como ¡Ups! Me distraje mostrando cosas simples y lindas y para cuando quise introducir conflicto, ya no me quedaba mucho tiempo para desarrollar una resolución, así que solo hice que ni la mamá estuviera gravemente enferma y que May tampoco corriera peligro. Lo bueno que las escenas lindas o dramáticas pueden ser por separado, termina por ser un desperdicio. Es como bordar con hilo de oro una servilleta de papel. Y no hay nada de malo en ir por una narrativa simple. No siempre se tendrán las energías para apuntar por la luna. Personalmente, aprecio bastante a Totoro, pues me tranquiliza. Siendo una persona que se estresa y enoja bastante, más de una vez puse Totoro u otras películas de Ghibli similares para calmar mis nervios. Las películas de Ghibli son a mi estrés como una cubeta de lado a un corazón roto. Pero, si ya ibas a construir esta dinámica familiar que se sentía genuina y hacernos encariñarnos por estos personajes, una historia competente y con la que la audiencia pudiera resonar estaba al alcance de tus manos. Como no hay demasiado que decir, podría aprovechar para comentar la forma en la que se me ocurre darle más sustancia y propósito a los personajes, profundizar a Satsuki, que está un poco meh, y darle sentido a estas implicaciones de wow, los adultos no pueden ver a Totoro. Como sabemos, la madre de ambas niñas está internada en el hospital, por lo que se encuentran al cuidado de su padre, pero aún así cierta responsabilidad recae sobre el hermano mayor, al tener que ser el soporte emocional de su hermanita, dado el apego que ésta le tiene, y su figura materna temporal en cosas como ayudarla a peinarse o cocinar para la familia. En la película, Satsuki nunca se queja o parece que esta responsabilidad extra a su corta edad le represente un peso muy grande. En mi versión, haría que obviamente lo hace todo por amor a su familia, pero hay momentos donde de verdad siente la presión de cuidar a su hermanita y ayudar a su padre a la vez que suprime la preocupación que siente por el estado de su madre. Nada muy grave o melodramático, pero sí verla lamentarse de, no sé, no poder terminar su tarea por cuidar de Mei o perderse una tarde de juegos con sus amigas. Esto no haría que tratara mal a Mei, pero quizás sí la veríamos un poco más renuente a seguir historias fantásticas, siendo un poco escéptica o teniendo un ligero conflicto al creer y jugar con esta entidad mágica que su hermanita pequeña sigue mencionando. Yo haría que Totoro y las aventuras a las que lleva a las niñas sean un recordatorio de la alegría infantil, del valor de divertirse y relajarse, algo que el padre busca conservar en su hija mayor y que la hermana menor vive con todas sus fuerzas, pero de lo que Satsuki se aleja poco a poco al preocuparse por la posible muerte de su madre y así. De esta forma llegaríamos al conflicto, cuando la noticia sobre la madre rompe a Satsuki y saca a flote toda la preocupación y sobrepensamiento que siempre escondió, ocasionando una pelea entre la necedad inocente de Mei y la repentina crueldad realista de Satsuki, quien, sintiéndose de nuevo traicionada por la realidad, decide acabar con toda ilusión de Mei con palabras duras. Después tendríamos la escena que mencioné con Satsuki la viejita. Mei huye, entonces Satsuki sale a buscarla, y después de desesperados intentos y de llorar por sentirse culpable por su falta de tacto, Satsuki necesitaría ponerse en el estado mental de su hermanita, para pensar en su adorable lógica infantil que ha ido a buscar a este ser mágico, Totoro. De esta forma, con la ayuda de Totoro y sus amigos mágicos, cuya existencia sería ambigua, encontraría a Mei, pero en lugar de encontrarla tranquilamente sentada, Mei estaría en una situación un poco más riesgosa. Quizás se quedó atrapada en un árbol y está tan aterrada que no puede intentar bajar. Entonces, Satsuki tendría que tranquilizarla para que pueda resistir el tiempo suficiente para trepar y llegar hasta ella, o para que Mei se relaje y logre regresar en balance sobre una rama o un risco. Y esto haría que Satsuki tenga que compartir algo de esta alegría infantil y despreocupación a Mei. Quizás repetirle alguna cosa increíble que Totoro hizo, o prometerle llevarla a un picnic al lago como ella quería ir, o cantar una canción infantil que Mei o su madre solía cantarles. Tras salvar a Mei, reconciliarse con ella y con su propia infancia, ambas regresan y descubren que las noticias sobre su madre sonaban más graves de lo que eran en realidad. Y bueno, este es mi fanfic de mi vecino Totoro. Mi procrastinación ha llegado a un nivel en que ahora ya lo incluyo en el video. Pero hey, al menos esto tiene que ver con la película. No como cuando comencé a procrastinar durante la producción de esta reseña e hice una maldita falda con mis manos. Ni siquiera sé coser, se va a desarmar en días y pasé horas armando una falda. Ni siquiera tengo zapatos para usarla. Cinco de días. Hey tú, sí tú, de seguro has visto muchas opiniones y reseñas de la película de Red, pero ¿quieres ver la opinión definitiva? Entonces te invito a pasar a nuestro podcast a ver nuestra discusión y nuestro análisis sobre esta película. Creo que nos quedó muy bien y aquí te van unos segundos sin contexto. Yo sí le sigo teniendo un cariño especial a la película desde un nivel superficial, de nuevo. ¿Dirías que esa niña necesita ayuda psiquiátrica? Con la dirección correcta son personajes muy engañables. Manipula de cierta manera la percepción del espectador. ¡Cómo lo odio! Cosa que puede ser comparable con la escena en tres metros sobre el cielo. ¿Cómo te estás expresando al mover la cola? Es que te estás admitiendo ante la audiencia que tu motivación de personaje está tan peor. Te quiero mucho, pero cállate. No solo es inapropiado, sino también irrespetuoso. Estamos hablando de menstruación y es divertido. ¿Por qué en el albañez? Literalmente es un primer plano de las nalgas peludas que se aprietan. Al contrario, me da el mensaje de que esta niña necesita terapia. Y la película termina. Y mi paciencia también.